Hola amigos y amigas, estamos en el canal de Nado64 en Youtube, les hablo el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2547 Viajaremos a Portoros, año 1973, donde Rasuhaev enfrentaba Matonovic Bueno, en esta situación, turno de las blancas, los dejo pensar un poquito, les recomiendo poner pausa y luego, como siempre, comparamos nota Bueno, espero que hayan podido encontrar el talón de Aquiles de las piezas negras acá donde las blancas, a pesar de contar con piezas de menos, tienen una posición muy fuerte gracias a ese peón de F7, tenemos la torre en séptima y por supuesto la dama en esa gran diagonal atacando al rey negro Sería fantástico poder llegar con la dama de F6, pero no lo podemos hacer por culpa de la dama que lo defiende Entonces ahí puede surgir la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos hacer para desviar dicha pieza? Con el movimiento torre D7 Si, con esta jugada tomamos la decisión de entregar una torre pero dicha pieza está bien justificada entregarla porque después de dama por D7, vemos que tenemos dama por F6 y si llegaron hasta esta situación, habrán visto que las blancas acá tienen un ataque fantástico con esa hermosa jugada de alfil D4 apoyando a la dama ya que esta no puede ser capturada porque en caso de hacerlo, bueno, alfil por F6 sería mate Después delfil D4, te da la pregunta de decir, bueno, tengo que defender dicha pieza, el alfil ¿Cómo lo hago? Con la torre G8, para devolver algo de material pero claro, eso tampoco soluciona demasiado porque tras dama por G7, torre por G7 y F8 podemos pedir dama o torre en todos los casos sería jaque mate, ¿verdad? Entonces volviendo a la posición anterior después de torre D7, decimos, bueno, ¿qué otro movimiento puede hacer el conductor de las piezas negras? Seguir defendiendo el caballo podría ser una opción, ¿no? Dama B6 tratando de devolver algo de material ¿Sí? En caso de dama por B6 tenemos torre por B6 y la torre D7 siempre está en el aire Pero acá las blancas hacen una sutil jugada que es dama E5 Le dan el paso al alfil Después dejamos la tasilla D4 para dicha pieza y la dama tiene que seguir defendiendo el caballo Entonces, por ejemplo, dama A6 para no perder la dama y, claro, se pierde, en este caso, la torre Pero las negras dicen, pero, epa, yo me como la torre también, ¿verdad? Hago caballo por D7 Pero de nada funciona eso Porque ahora el alfil entra con ganancia de tiempo Las negras tienen que defenderse Por ejemplo, si juegan caballo F6 Se está perdiendo el alfil de F8 Si bloquean de dama, bueno, se está perdiendo la dama No, o sea, estamos jugando alfil por F6 Lo mismo, inclusive, dama por F8 es mate de todas maneras Tras dama B8, Matanovic hubo este hack en A1 Un poco a la desesperada El blanco capturó el peón de G2 Y tras rey G7 Las blancas acá remataron el juego con la hermosa dama por F8 En este momento las negras abandonaron Porque en caso de rey por F8 Seguiría alfil C5 con la inminente coronación en F8 Y el posterior hack en mate Espero que les haya gustado el video de hoy Espero que también que, si gustan Puedan compartir el mismo con sus amigos En las redes sociales Dale un like, dejar su comentario Y por supuesto que se suscriban al canal Si no lo han hecho Les mando un abrazo grande Que pasen lindo Chao, chao